¿Qué tal son mis pandillas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que de verdad super bien, que tengan un excelente miércoles, ombliguito de semana que chido, que relajado estoy se ven unos tatuajes muy interesantes, así que no se pueden perder los siguientes videos que vienen aquí en el canal porque de verdad van a estar muy interesantes y si tú estás aprendiendo a tatuar eres tatuador, eres coleccionista de tatuajes sé que te va a gustar muchísimo, y si no pues no importa pandillas, si te gusta el mundo del tatuaje el mundo corporal, todo lo que viene siendo la tinta en el cuerpo, te va a gustar este contenido, así que suscríbete pandillas no sé qué estás esperando, que no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale like, deja un comentario aquí están saliendo todas las redes sociales, donde aparece todo lo que no se ve aquí en el canal, porque yo tatuado todos los días, y no todos los días estoy grabando así que hay más contenido, y completamente diferente en todas las redes sociales, y sobre todo en el Instagram, porque ahí están los en vivo, donde podemos platicar en vivo puedes ver exactamente lo que estoy haciendo en tiempo real, y también las historias, los reels todo lo que contiene, lo que conlleva esas redes sociales, y de verdad pandillas activa la campanita, algo muy importante que no están haciendo muchos, porque no se les notifica sobre los videos, activa la campanita pandilla, porque de verdad los videos que vienen el fin de semana, bueno que voy a hacer el fin de semana, pero ustedes van a estar viendo cada miércoles por eso activen la campanita, porque no se suben exactamente ciertos días regulares que yo estoy tatuando y se suba ese día, no se suben los miércoles, pero también hay días en los que se sube video al canal, y si no has activado la campanita, no se te notifica ya habéis dicho esto, pandilla, que vamos a tatuar el día de hoy, vamos a hacer un venado yo creo que es la primera vez que hacemos un venado aquí en el canal hablando de la zona que vamos a tatuar, que viene siendo el homóplato, en lo personal a mi me dolió mucho la espalda, la espalda está entre mi top 5 de los más dolorosos que tengo en mi cuerpo pero no viene siendo la parte del homóplato, a mi me dolió muchísimo la espina, todo lo que viene siendo en medio la columna vertebral, es lo que a mi me dolió, el homóplato no me dolió tanto, pero tu amigo si tienes tatuajes en el homóplato, déjame aquí en los comentarios si te dolió mucho, o también no te dolió absolutamente nada, pero para mi en realidad no es una de las zonas más dolorosas del cuerpo pero para tatuar si es una muy buena zona ya que también ahí la piel está muy tensa y es muy fácil de tatuar en esa zona del cuerpo entonces yo creo que este es un buen video porque nunca hemos hecho un venado, no hemos tratado un homóplato, bueno al menos aquí para el canal, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, obviamente el venado lo vamos a hacer en lo tradicional, va a llevar unas filigranas pero estas filigranas van a ser en color negro, terminado con un sombreado va a ser de unos 15 a unos 20 centímetros aproximadamente, todo lo vamos a terminar en una sesión pandilla y sin más que decir, bueno, vamos a darle a la tinta a la tinta bueno, como están viendo justamente en estos momentos ya estamos usando la Spectra Flux de la FK Irons como mencioné en el video anterior y si no has visto el unboxing de esta máquina te lo voy a estar dejando al final de este video en los recuadros finales, quiero aclarar que en este tatuaje no es la primera vez que uso la máquina, ya la he usado con anterioridad, de hecho con muchos tatuajes esta es la segunda vez que la usé para grabar un video, sin embargo la primera vez era un tatuaje que ya había comenzado, ya tenía toda la línea y solamente la usé para el color así que decidí adelantar este tatuaje para que puedan ver como con esta máquina hago absolutamente todo, no solamente color sino línea gruesa, línea fina también vamos a usar una línea intermedia de 9RL para algunos detalles y también pueden ver como aplico absolutamente todo el color en varias técnicas y ustedes mismos pueden dar un veredicto final sobre esta máquina y si eres fiel seguidor del canal y no solamente del canal, sino de todas las redes sociales ya sabrás de que estoy hablando y ya han visto resultados finales y también procedimientos usando esta máquina ya que como mencioné con anterioridad esta máquina ya la he usado desde hace ya hace un tiempo y todo esto lo puedes ver en todas las redes sociales que te voy a estar dejando aquí abajo corre a seguirlas ya que ahí puedes ver contenido completamente diferente y absolutamente todo lo que no se ve aquí en el canal en las redes sociales los puedes ver en tiempo real para continuar hablando un poco más sobre la máquina déjenme decirles que también como mencioné en el video anterior el grip se me hace súper cómodo con ese grosor ya he dejado de usar el cover grip o hacerlo un poco más grueso ya que el tamaño se me hace perfecto e incluso el peso también no pesa absolutamente nada y la hace una máquina de verdad muy cómoda para trabajar en estos momentos estoy delineando con la aguja que va a dar un primer plano a la imagen principal o central la línea que dará un primer plano será la de 14RS de marca EZ y la final la cual estoy realizando en estos momentos es de 3RL de marca Spark van a notar en este estatuaje que hay muchas líneas muy largas las cuales al trazarlas van a terminar de forma interrumpida pero estas van a terminar en un medio péndulo para no marcar un punto final y al comenzar esta para continuarla también comenzará con un medio péndulo tal vez con uno o medio milímetro de atrás hacia adelante para continuar la misma y que esta se vea de forma uniforme si quieres saber un poco más sobre mi técnica te dejo esta lista de reproducción llamada tatuajes explicados paso a paso donde puedes aprender un poco más sobre mi técnica completa de tatuaje en cuanto a línea y color pero tranquilo ahora disfruta de este video que de todas formas al final de este video también te lo voy a dejar en los recuadros finales ¡Suscríbete! 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 que iba a pasar tarde o temprano de que se me olvidara poner a cargar la batería y pues sí se me olvidó ponerla a cargar, quería mostrarles en el último tatuaje el nivel de batería que quedó y pues no la cargué se me olvidó, vamos a ponerla a cargar en estos momentos y mientras vamos a usar una sin odio, venga esta nos ha salvado de varios apuros le vamos a poner la batería, esta batería ya tiene la carga al 100% y en lo que se carga la Flux, pues vamos a continuar con esta una vez ya habiendo terminada toda la línea de 14 RS continuamos con la línea de 3 RL que en su mayoría viene siendo toda la línea interna del diseño, la cual como he mencionado en videos anteriores, es para dar un gran contraste al mismo y así con la de 14 RS dar un gran impacto con el primer plano como consejo quiero mencionarles también que tengan mucho cuidado con las líneas finas, de preferencia 3 RL y 5 RL, ya que estas pueden cortar o lastimar la piel o incluso hacer que la tinta se expanda, explote también dentro de la piel, así que cuando hagan este tipo de líneas, traten de que la velocidad de su mano sea constante, no se detengan ni bajen la velocidad en algún punto, ya que al hacer esto les está dando tiempo a la aguja de cortar o incluso de explotar la tinta de forma interna en la piel, tengan un movimiento constante la misma velocidad también del punto A al punto B, para evitar que suceda lo mencionado anteriormente y y y y y y y y para este punto ya una vez habiendo terminado absolutamente todas las líneas, comenzamos a pigmentar el tatuaje, como ya saben y les he mencionado muchas veces anteriormente comenzamos con los colores más oscuros, los cuales puedan ensuciar o manchar los colores más claros esta es una regla básica, sin embargo no siempre le he aplicado, a veces he aplicado colores claros antes que los oscuros, pero para hacer esto todo depende del diseño que este exija estudiarlo y darte cuenta que si al aplicar primero un color claro y después uno más oscuro y este no te afecta de tal forma que se ensucie, puedes aplicarlo, sin embargo yo si recomiendo mucho que comiencen de una vez con los colores más oscuros, comenzamos con el ya famoso movimiento de medio péndulo para lograr la degradación y para las partes sólidas en su mayoría van a ser movimientos circulares y dependiendo de la forma del diseño, algunos únicamente movimientos de atrás hacia adelante, ojo este sin terminar en medio péndulo para no darle tiempo de degradar sino de rellenar también algo que quiero recalcar aquí es que fui trabajando por bloques, retomando un poco lo mencionado anteriormente, durante el transcurso del video irán viendo que mientras iba tatuando no fui pigmentando de forma pareja todos los tonos oscuros, luego los medios y luego los claros en ese orden, fui trabajando en ciertos bloques y esto simplemente por comodidad y teniendo mucho cuidado como mencioné anteriormente para no manchar otros pigmentos, una ventaja que tuve para poder trabajar de esta forma es que en su mayoría los tonos son cafés, los cuales vienen siendo una misma gama y esto permitió que pueda trabajar de esta forma y los colores no se ensucien como han visto en videos anteriores, mientras voy usando los tonos les voy enseñando cuáles son los que he estado usando, sin embargo aquí como se me hizo un revoltijo de cafés, les dejo de tarea que analicen donde estuve aplicando cada café, los cuales son estos que les muestro a continuación estos son los tonos exactos que usé y degradé en el área del venado, nótese también que para las partes más sólidas se hicieron movimientos circulares y para la degradación los movimientos de medio péndulo y para las partes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y para finalizar este tatuaje como casi siempre hemos hecho en la mayoría de los videos. Y únicamente depositamos el color blanco y con esto terminamos esta pieza al 100%. Y bueno, hasta este punto si te estabas preguntando cuál es mi veredicto final sobre esta máquina Spectra Flux de la FK Irons. Quiero mencionarles que hasta ahora es la máquina más eficiente, cómoda y la que más me ha gustado su forma de trabajar. Con un sensor de 4 milímetros, sus voltajes de puntos medios, la anatomía de la máquina. En fin, sin tanto rollo déjenme decirles que la verdad esta máquina es una muy buena inversión y de verdad hasta ahora es la máquina que mejor he sentido que trabaje. Y también si ya llegaste hasta este punto, ¿qué esperas para suscribirte? Si no lo has hecho y si ya lo hiciste, comparte el canal para llegar a más pandilla. Ya que ya hemos usado otras máquinas, vienen nuevos unboxings y bueno, ahora que ya no voy a usar la Spectra Scion. Déjenme aquí en los comentarios qué les gustaría que hagamos con esta máquina. Y nos vemos hasta el siguiente miércoles con un video nuevo. Y bueno, ya hemos concluido con este tatuaje pandilla con un miércoles más de video. Espero que les haya gustado muchísimo. Como siempre, lo más importante es tu opinión. Déjame aquí en la caja de comentarios qué opinas sobre el resultado final de este tatuaje. Qué opinas sobre que las filigranas ya no las hicimos como que si fuesen doradas o a veces azules. Las hicimos completamente negras. Deja tu comentario. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Amigo tatuador, déjame en los comentarios también si te gusta tatuar la parte del homóplato, la parte de la espalda. Y también tu amigo que tiene tatuajes aquí en el homóplato. Déjame en la caja de comentarios si te dolió o no te dolió. Es soportable, duele muchísimo. Bueno, todo está en la opinión de cada quien. Cada quien tiene diferentes rangos de dolor. Como mencioné anteriormente, a mí el homóplato no me dolió tanto. Me dolió más en la parte central. Así que pandillas, sin más que decir, yo me despido. Nos vemos hasta el siguiente miércoles con un video nuevo. Un tatuaje nuevo. Ya saben que aquí estoy de Squishpa Crackle. Y esto es la vida de un tatuador. Chido. 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 ¡Suscríbete!